Yo he hecho a todo el mundo, me gusta la música Y sé que a mi gente me ganó el sabor Y es que ya me la ponga, me empilaba lo que tocó Y abrí en las trompetas, y un sonido del tambor No me gusta cantar, porque yo nací cantando Tu brazo la brinda en el rostro, la brinda y el cha 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 No me quiero gritar, sin tanto me das canciones Que agregan los corazones, lo que quiero es cantar Porque me gusta la música No me quiero descansar Preparate el bailador, que te vas a estar bien buena Me regalame a tu padre la brinda, que no quiera lo que quiera bailar Que sea el guay se me nega, como va bien No me gusta la música No me gusta, me gusta más Lo que quiero es cantar Con el sol la brinda en el rostro, guau guau y el cha 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 Por esta noche mira como ya no ha sido, me grito y te digo Me comiendo grita que te va a gustar Porque me gusta la música Porque me gusta, me gusta, me gusta Yo te quiero descansar Yo te he hecho llegar con el rostro, me gusta la cocina Por esta vez me voy a decir, tú la bonita que te digo que grita Si te he hecho llegar con el rostro, me gusta la música Por esta vez me voy a decir, tú la cantar ¡Que te quiero descansar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!